Un titular que refleja la desvergüenza sin límites con que actúa contra Cuba el gobierno de Estados Unidos y la pleitesía que le rinde la prensa internacional. Joe Biden podría enviar vacunas y busca restablecer Internet en Cuba. ¿Vacunas? Cuba tiene suficientes vacunas propias contra la COVID-19 y desarrolla actualmente un proceso de inmunización masiva, ralentizado por la falta de jeringuillas e insumos médicos a causa precisamente del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos. ¿Internet? Nos dicen que la Casa Blanca busca burlar el bloqueo de Internet en Cuba, en referencia a la interrupción del servicio hace un mes durante 48 horas tras un ataque en redes sociales a gran escala mediante troles y robots desde los Estados Unidos. Ahí estudian ahora la instalación de globos Wi-Fi que impidan interrupciones semejantes en la isla. Y lo proponen los mismos que imponen el bloqueo tecnológico a Cuba, incluyendo los servicios de Internet. Si echamos un vistazo al mapa de los cables de fibra óptica del Caribe, vemos que solo dos llegan a Cuba. El que parte de Venezuela y único que da servicio a la isla desde hace apenas 8 años y el de la base naval estadounidense en Guantánamo. Las leyes del bloqueo impiden la contratación y conexión del resto, lo que ha significado para Cuba un retraso de años en el desarrollo de Internet. A pesar de ello, la conectividad hoy es del 64% en la isla, siendo, según la agencia británica We Are Social, uno de los 20 países con mayor crecimiento. El bloqueo, además, impide acceder desde Cuba a más de 60 programas y servicios de uso muy extendido en el mundo, como Zoom, PayPal, Google Maps o We Transfer. Lo muestra un informe reciente de GitJab, la mayor plataforma mundial de software libre. Nada que leamos en la prensa corporativa, la que asegura, además, que el bondadoso gobierno de Estados Unidos estudia cómo poder abrir el envío de remesas a la isla si existe la garantía de que ese dinero llegue a los ciudadanos. Así es como el diario Catalán La Vanguardia trata de dulcificar la prohibición del envío de remesas a Cuba por parte del gobierno de Estados Unidos, que ha convertido a la emigración cubana en la única que no puede ayudar a sus familias. Mientras, el llamado Grupo de Tarea de Internet para Cuba, entidad creada en 2017 por la Casa Blanca, sigue pilotando una enorme operación de ciberguerra contra la isla mediante el bombardeo en redes sociales. El objetivo, hacer estallar la caldera de la sociedad cubana aprovechando las penurias económicas creadas por el bloqueo, las sanciones y la pandemia. Todo en la comodidad que le brinda el apoyo o silencio cómplice de una prensa incapaz de destapar su escandaloso y evidente cinismo.